hola mis amigos en esta ocasión les traigo el vídeo de nuestra celebración el día navideño juntamente reunidos con familia y amigos en este vídeo no le puse mucha editación pues quiero que ustedes también lo disfruten y pueden escuchar de la manera en que lo disfrutamos de altemano muchísimas gracias a todos por estar aquí pendientes de otro vídeo y gracias también a mi amiga que fue el host de esa noche espero lo disfruten la estrella de la fiesta y estamos en la fiesta navideña y aquí tenemos a una muchacha que quiere posar y eso fue el vídeo sí sí feliz navidad eso gracias a dios tenemos la comida perfecta gracias Sam mira cómo quieres hacer sí si bueno gracias por estos alimentos que tu nos has dado y gracias por tener la oportunidad de estar aquí con amigos. amigos que seas tú y elại 계속 desgracia por la de todos que tengas un buen gole amén al comerse ha dicho al comer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Salлю rezatorio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, que rico que llevas ahí Show me what you have Uy, que rico Y sí, todos se congelaron No creo que esté en este otro No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿In el mundo? ¿Qué de la micrófone? Está cantando karaoke ahorita ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!